San Cristóbal de Severo Sena, la cabaña premiada al mejor lote Polger for Pedigree de la Expo Melo y al mejor Toro Pedigree Polger for de la muestra, Arrayán, un hijo de Long Range. Los esperamos el sábado 16 de octubre en la agropecuaria con lo mejor de nuestra producción anual. A las 11 compartiremos la charla del Dr. Héctor Bonomi que nos ayudará a interpretar los datos de EPD. Luego disfrute un gran almuerzo mientras compra cómodamente. Financia, Banco República, 12 cuotas en dólares, 5% por contado y flete gratis. Remata, Federico Rodríguez. Transmite, Campo TV y Telepique. Sábado 16 de octubre, Cabaña San Cristóbal de Severo Sena.